A ver... En tu caja de música sale una danza Que me envuelve de a poco y me da la esperanza De que vuelvan tus manos a darme calor Y se lleven un rato el inmenso dolor En tu caja de música sale una danza Que me envuelve de a poco y me da la esperanza De que cantemos juntos la misma canción Y que partamos juntos en el mismo avión Esperanza, la puta esperanza Todos creen que les pertenece Pero yo ya no quiero esperar ni lanzar Esperanza, mi amada esperanza No me cabe más, somos tu lanza Amate antes que todo comience otra vez La 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 la... Oh... La 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 la... Oh... ¿No será que me engaño con mi propio canto? ¿No será que tu danza se esconde en el llanto? ¿No será que me invento una falsa verdad solo para escaparme de la soledad? Esperanza, la puta esperanza, todos creen que les pertenece, pero yo ya no quiero esperar ni danzar. Esperanza, mi amada esperanza, no me cabe más solo tu lanza, ándate antes que todo comience otra vez. Na, 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 na Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.